Y a partir de ahora veíamos una carrera que tenía sus cosas y si no, díjese lo que pasaba. Estamos en Canadá, en la isla de Notre Dame, donde Michal Schumacher había quebrado la hegemonía de Mika Hakkinen en la pole. El alemán le robaba la pole a Mika Hakkinen y se iba en la punta de la carrera. Y hasta que pasa esto, error de Schumacher, se pega contra la pared en la entrada de la recta principal y le deja en bandeja el triunfo al hombre de McLaren. Uno a uno en errores Felipe, San Marino, se equivocó Hakkinen, acá en Canadá se equivoca Schumacher, se le va la cola, lo quiere traer, ya era tarde, le pegó y muy fuerte a la pared. Una chicana complicada la de Montreal, tocó el pianito, la parte sucia, no hay salida un par de temporadas atrás, ustedes todavía lo recuerdan, el incidente de Jacques Villeneuve cuando perdía todas posibilidades allí de ganar en su país. Y este es el toque, uno de los tantos que tuvieron Edir Bain y David Kulhar. Aquí salió perdedor Kulhar y salió mejor parado Edir Bain. Y este es el gran premio donde se pegó muy fuerte Kainz-Karald Frensen, venía segundo, cómodo y rompió... Rompió... Rompió un disco de freno provocando un golpe muy pero muy fuerte que en algún momento le complicó incluso algún problema en la pierna tuvo Kainz-Karald Frensen, ahí se lo llevaban los médicos. Con estos puntos, más lo de la carrera anterior, hoy día Frensen estaría definiendo el campeonato junto a Irbain y a Mikajá, quien en que ganaba el gran premio de Canadá y pasaba a comandar el campeonato del mundo. 34 a 30, más atrás Irbain con 25, Frensen tenía 13, Kulhar 12 y teníamos que movernos otra vez a continente europeo.